Escurrimientos de hidrocarburos provenientes de petróleo mexicano llegan al río Pánuco y afectan a decenas de pescadores. De acuerdo con lo señalado por los afectados, alrededor de las 4 de la mañana comenzó a fugar estos residuos de hidrocarburo, las cuales llegaron hasta el canal de las ranas y posteriormente al río Pánuco. Explicaron que esto sucede dos veces al año, en donde la parestatal no cubren los gastos que les genera a los pescadores, quienes debido a esta situación dejan de trabajar por varios días. De acuerdo a lo señalado por petróleos mexicanos, son fugas de residuos del hidrocarburo, pero se descartó que se trate de alguna fisura en alguna de las líneas. Las afectaciones se extienden durante varios kilómetros de los márgenes de este río, pasando por varios cruces de lanchas. Con información de Juan Hernández para El Sol de Tampico, yo soy Vladimir Mesa.